Desde este viernes 20 de marzo quedaron suspendidas las pruebas prácticas, teóricas y demás servicios relacionados con la acreditación de conductores, tales como renovación y homologación de licencias, solicitud de permisos de conducir, entre otros. Todo esto que brinda la Dirección de Educación Vial en las 13 sedes con las que cuenta a nivel nacional. Dos en la zona sur, una en Pérez Celedón y la otra en Río Claro. La resolución fue girada por parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en atención a las disposiciones sanitarias por emergencia nacional por el COVID-19, ya que durante la aplicación de cualquiera de las anteriores pruebas, tanto las personas usuarias como el funcionario deben mantenerse de manera cercana, de forma continua y permanente, contrario a lo que estipulan las disposiciones sanitarias giradas por las autoridades. Los servicios se reanudarán con normalidad el lunes 13 de abril. Durante este lapso, los funcionarios de Educación Vial podrán tomar vacaciones, aplicar teletrabajo o bien ser trasladados a funciones administrativas según lo disponga la jefatura. Por otra parte, y ante la ausencia del servicio de renovación de licencias, se otorgará un plazo de gracia desde este 20 de marzo y hasta el próximo 13 de abril, tiempo en el que la Policía de Tránsito, con fundamento en esta resolución, se abstendrá de confeccionar las multas a los conductores cuya licencia de conducir venza durante el plazo que se mantenga suspendido la prestación de este servicio. Es importante aclarar que aquellos conductores que tengan la licencia vencida antes del 20 de marzo no están contemplados dentro de este periodo de gracia y para tales efectos podrán acceder a la citada renovación de licencias en las sucursales del BCR.